Durante todo el año, alumnos y profesores del Mecenas dedican su tiempo a campañas solidarias. Nos enteramos a través de esta nota. En el día de la fecha le vamos a presentar los distintos proyectos que están trabajando los alumnos de Mecenas, justamente en la campaña Mecenas Solidario. Me gustaría que te presentes y sobre qué temática trabajar. Hola, yo soy Pedro Zarate, alumno de cuarto año. Nuestra primera visita al hogar de ancianos fue el día 16 de abril, en la cual llevamos objetos por nuestros méritos y realizamos una entrevista con algunos abuelos. Bien, ¿en tu caso? Bueno, yo soy Cristian. Lo que nos pedimos nosotros para llevar ahora, la próxima vez que nos vayamos, el 12 de junio, son alimentos peregrisaderos, ropa de abrigo, todo... Todo destinado a nuestros abuelitos. Sí, sí. ¿Y en su caso, chicas? Nosotros somos chicos de sexto año y estamos haciendo un proyecto distinto. Consta de adhesión de socios al hogar de ancianos. Son 15 pesos mensualmente y mis compañeros van a seguir dando más detalles. ¿Tu nombre? Victoria. ¿Tu casa? Yo soy Sophie, yo soy de Dinamarca y estoy en este cambio acá. Próximamente estaremos en los medios y lugares públicos difundiendo la actividad del hogar y el mecanismo. Para la suscripción de socios. ¿En tu caso? En mi caso, voy a decir que el objetivo de este proyecto es concientizar a las personas de que los abuelos también necesitan un poco de ayuda. Que es importante colaborar y que puede ser de manera económica como los 15 pesos mensuales. O yendo solamente a visitarlos, que eso valoran mucho ellos. Porque todos llegaremos a ser viejos algún día. Y todos nos traen que nos visiten también.